hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal simonuca con mosca hoy día voy a empezar a ordenarme para el comienzo de la temporada que aquí en el norte de chile parte igual como en la mayoría del territorio chileno el segundo viernes de noviembre y como comenté en algunos revios anteriores quiero probar un nuevo sling pack que me compré de patagonia y por lo tanto tengo que sacar todo lo que está en el sistema que uso actualmente que es el william joseph confluence para pasarlo al patagonia y adaptarme porque son sistemas distintos como pueden si pueden ver aquí abajo dejar un enlace al revivo del william joseph confluence porque es un sistema que va tipo mochila con un chest pack y una mochila chica atrás versus un sling pack como este voy a sacar todos los contenidos para que vean más o menos lo que uso normalmente en los ríos de la zona norte y voy a tratar de meter todo acá adentro y si no puedo meter todo reducir la cantidad de cosas que llevo y ajustarme a lo necesario como pueden ver llevo bastantes cosas mis dos cajas de moscas principales son estas en la cual en una tengo solamente moscas secas y en la otra la mitad nympha mitad seca aquí tengo casi todos son midges y scouts y las otras dos cajas que me acompañan pero que normalmente no ocupo son estas donde tengo streamers y terrestres y en estas solo nymphas par de cuentes de sol corro porque en la tarde y en las mañanas es muy helado lentes de sol jabón higiénico instantáneo bloqueador con un carrete una multitud papel para sonar me y otras necesidades v not sense zapagat soy alérgico así que en algunos sectores donde hay colas de zorro me da alergia así que tengo un inhalador y anti alérgico y paracetamol una barra de cerámica para afilar anzuelos luz uv para el v not sense una cortapluma chica linterna por si es que se me hace un estar dice oscureza para volver al camino y en el caso que llegue a tener un accidente y no pueda volver al auto algo para hacer fuego ya sea un encendedor tema para prender fuego kit de reparación de waders hay una toalla ultra liviana que sirve para sacarme las manos chera para ferrules los distintos sistemas de flotación que utilizo pueden ver un vídeo voy a dejar un link ahí abajo para que vean bálsamo en la vea con protector solar dulces tippet strike indicator tungsten putty un sistema de secado de las moscas termómetro para estar pendiente de las temperaturas y condiciones del río hemostato cierto níper un sistema para almacenar el tippet que voy desechando un cuchillo automático con mi llavetera de leaders y dado que no siempre ando con mi chinguillo con el sistema para escanear el río en el caso de comida tengo en el caso de detectar qué insectos están tengo este sistema que básicamente utiliza esto estas dos barras y lo que me permite atrapar los insectos acá es plástica por lo tanto no almacena agua eso quiere decir que cuando la guardo en el vestón o donde sea no me deja muy mojado entonces vamos a ver qué cosas de acá voy a poder dejar dentro del sistema tal vez me gustaría incorporar cuchillos de sobrevivencia entre comillas como el mora bushcraft que ven acá bueno ya tengo cargado el nuevo sling pack esta caja me caí me cabía pero encuentro que para colgar toda esa cantidad de equipo en un solo hombro porque el sling pack en este caso es para esta cae sobre el hombro derecho ni siquiera puesto un sándwich ni medio litro de agua que son como medio kilo más de peso molesta estuve dándome vueltas por la casa como 10 minutos y afecta al hombro así que es muy probable que tenga que ser un poquito más proactivo tener menos cajas guardadas y en vez de andar con las cajas necesarias para toda la zona ir ajustando las cajas dependiendo del río que vaya a pescar así llevo menos peso lo que todavía no he colocado son los zinger aquí para colocar el nipper y y el mono master como digo mucho peso para un solo hombro obviamente los lentes los llevo puestos o sea algunas cosas quedan aquí dentro el carrete también que lo pongo en la caña para empezar a caminar pero hasta el momento tal vez tenga que cambiar la forma en que pesco y andar con lo justo y necesario de manera tal de que esto sea más cómodo llevar en el hombro al final de la temporada les voy a contar cómo me fue y si finalmente me gustó o no lo que yo veo para la experiencia que tengo y lo que pude apreciar mientras lo probé acá en la casa cargado como está es que para una sola correa en un solo hombro y a pesar de que cae todo lo que tenía en el otro lado es mucho peso así que yo creo que la filosofía que hay detrás de este tipo de soluciones es para un día de pesca pero llevando lo justo y necesario que voy a tener que cambiar mi estructura mental y ver cómo hago aquello si les gustó el vídeo denle like compartanlo con sus amigos será hasta una próxima oportunidad